Rilley, Kansas, cuando en una misión de patrulla, encuentra algo que cuestiona los fundamentos de la historia. Corso era militar de carrera, un oficial muy respetado en los servicios de inteligencia, con capacidad de decisión en caso de guerra. Pero juró que en un edificio abandonado dentro de un cajón de embalaje, se guardaba el cuerpo de un ser de otro planeta. Corso publicaría esta y otras revelaciones en un libro llamado El día después de Roswell, que se convertiría en un best-seller tras su publicación en 1997. Cinco coroneles acudieron a una sesión de firma de libros y confirmaron que todo lo que mi padre había escrito era correcto. Corso murió en 1998. Pero los datos que reveló en su libro siguen suscitando polémica. A continuación, trataremos de analizar su carrera militar y sus sorprendentes declaraciones acerca de los OVNIs. 1942. El año siguiente al ataque de Pearl Harbor. Philip Corso, un joven de una pequeña ciudad de Pensilvania, es reclutado por el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, se prepara como oficial de los servicios de inteligencia y después, a la edad de 29 años, trabajará en Roma. Su misión, descubrir y eliminar agentes soviéticos. Cuando el ejército de los Estados Unidos ocupó Roma, lo que quería era que el gobierno de la postierra fuese un gobierno amigo, no comunista. Corso desempeñaba una labor de responsabilidad. Se le consideraba un hombre con futuro. En abril de 1947, Corso vuelve a los Estados Unidos, para seguir su preparación en el servicio de inteligencia del ejército, en Fort Rilley. Tres meses más tarde, en julio de 1947, llega la noche en que, según declara, tiene lugar el hallazgo que tanto le impresionó. Corso tiene 32 años, y es el oficial de guardia aquella noche. La seguridad de la base está bajo su responsabilidad. Esa noche, Fort Rilley, bulle de actividad. Han llegado a la base de Kansas cinco camiones con los restos del misterioso accidente de una aeronave en Roswell, Nuevo México. Corso, como oficial de inteligencia, está intrigado por el cargamento. Y hacia las 11 de la noche, entra en el edificio donde se ha dejado la carga. Un policía militar le confiesa que ha mirado en uno de los cajones que formaba parte del cargamento, y que no puede describir lo que ha visto. Entonces, Corso decide mirar también. Y descubre una especie de ataúdes. Son pequeños, como ataúdes para niños. Intrigado, levanta la tapa de uno de ellos. Corso dice que aquel fue su primer encuentro con extraterrestres, pero que no sería el último, ni el más significativo. Más tarde, le serían confiados expedientes secretos y objetos de origen extraterrestre. Estos últimos, según él, provocarían una revolución tecnológica. Pero en 1947, acababa de empezar esta historia. La guerra de Corea, iniciada en 1950, abre un paréntesis en las reflexiones de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Corso entra a formar parte del personal del general Douglas MacArthur, como especialista en artillería para las fuerzas de las Naciones Unidas. Tras el armisticio de 1953, se queda en Asia como oficial de inteligencia. Se ocupará de la acción de prisioneros estadounidenses y aliados. Llegué a conocer a Philip Corso porque se encargó de la liberación de prisioneros de guerra en el lejano oriente, a las órdenes de MacArthur. Y más tarde, fue oficial de proyectos especiales en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajando para Eisenhower en la Casa Blanca. Según su expediente militar, Corso es ascendido al rango de teniente coronel en julio de 1953. Según afirmó, fue asesor personal del presidente Dwight Eisenhower, al que informó de la creciente infiltración del KGB en la CIA. Y Corso se quejaba de esto ante Eisenhower en el Consejo de Seguridad Nacional. Corso declara también que Eisenhower le premió otorgándole la comandancia de un batallón. Los archivos militares confirman que fue nombrante de un batallón de artillería en el campo de misiles de Red Canyon. En octubre de aquel año, Corso está al mando de un batallón en Alemania Occidental, donde desarrolla nuevas estrategias de tiro para ataques nucleares. Allí demuestra que sabe cumplir órdenes, pero también demuestra que tiene iniciativa. Está al mando de una batería de armas nucleares. Si se hubiese declarado la guerra contra la Unión Soviética en los años 50, cuando Corso estaba en Alemania, él habría tenido autoridad para disparar armas nucleares. Pero cuando vuelve de Alemania, su carrera cambia totalmente de dirección. El brillante oficial de la inteligencia, intrépido cazador de espías enemigos y comandante de artillería con potestad para utilizar el campo nuclear, se convierte ahora en reservista de la Guardia Nacional. En octubre de 1960, Corso está prácticamente retirado. Es asesor a tiempo parcial en una base de la Guardia Nacional en Maryland. Se podría decir que alguien no estaba satisfecho con él, no tuvo la recompensa merecida. Pero algunos creen que Corso está siendo reservado para su cometido más importante y secreto. Hay una mano oculta que dirige su carrera. Es la mano de Arthur Trudeau. Philip Corso tiene un poderoso protector en el teniente general Arthur Trudeau. Graduado en West Point, en la promoción de 1924, Trudeau es considerado un oficial progresista y admirador de la alta tecnología. En la época de la Guerra Fría, es el primero en proponer una formación tecnológica para los oficiales de la inteligencia. En el año 1958, es nombrado director del área de investigación y desarrollo del ejército. Cuando Trudeau tiene ocasión de nombrar a un adjunto, recurre a Corso. Y así se inicia la etapa de este último en el área de investigación y desarrollo. Hasta ese momento de su carrera, la trayectoria de Corso en el ejército es fácilmente verificable examinando los archivos militares. Trabajó en el Pentágono. Allí estaba su despacho, así consta. Y lo hizo para el general Trudeau, que le conocía bien, de eso no hay duda. Pero desde que empezó su labor en el Pentágono, el rastro de su carrera es más difícil de seguir y también es más difícil confirmar sus declaraciones. Corso escribió que su trabajo en el Pentágono incluía el análisis de los avances militares extranjeros como el armamento para helicópteros arrollado por los franceses o el caza de despegue y aterrizaje vertical del ejército británico. Dicha tecnología sería invertida por los estadounidenses. Los militares han desarrollado a lo largo de los años una serie de proyectos dirigidos a copiar dispositivos tecnológicos provenientes del extranjero. Así, una de las tareas de Corso era acceder a esa tecnología extranjera, como la francesa, e invertir su ingeniería. Si se descubría algo bueno, era incluido los planes tecnológicos propios. Invertir la tecnología enemiga resultó algo habitual en la época de la Guerra Fría. Los soviéticos utilizaron los aviones Sabor capturados de los norteamericanos para invertir su tecnología y los Estados Unidos utilizaron los MiGs capturados para invertir la ingeniería soviética. La tarea de Corso implicaba estudiar la tecnología extranjera, pero su trabajo canronto. Poco después del 20 de julio de 1961, dice Corso, el general Trudeau le llama a su despacho y le adjudica una labor sorprendente. Examinar la tecnología de la nave extraterrestre que se estrelló en Roswell, Nuevo México, en 1947. Trudeau envió un archivador al despacho de Corso. Según este, el archivador guardaba pruebas de diferentes visitas de extraterrestres a la Tierra, así como de su tecnología que afirmaba sería utilizada para desarrollar la nuestra. Philip Corso declaró que en 1947, él había visto los cuerpos de los extraterrestres cuyo ovni se ha hallado cerca de Roswell, Nuevo México. La descripción de Corso coincide con la de aquellos que se declararon testigos del accidente. Los alienígenas, según estos testigos, eran cuatro pequeños seres humanoides, con manos de cuatro dedos, piernas delgadas, una cabeza excesivamente grande y ojos en forma de almendra. Dichas descripciones aparecen supuestamente en los documentos clasificados por los investigadores del gobierno. Hasta el día de hoy, dichos documentos no han sido autentificados. Corso insiste en que él nunca habló con nadie sobre lo que vio en Fort Rilley. Pero en el verano de 1961, el entonces teniente coronel de 46 años, es destinado a un proyecto del NOC que le obligará a recordar esa experiencia. Fue nombrado jefe de investigación y desarrollo del ejército, con oficina en el Pentágono. Una vez más, tenía un puesto de gran responsabilidad. Su meta, que la potencia militar de los Estados Unidos aventajara en decenas de años a la de los demás países. Durante la época de la Guerra Fría, dice Corso, preocupaba mucho al gobierno que los rusos llegasen a tener acceso a los materiales extraterrestres, solo que era aún peor, que los alienígenas utilizaran su superior tecnología para invadir la Tierra. Según Corso, un armario archivador contiene los extraordinarios utensilios hallados en Roswell. Un trozo de traje metálico superresistente. Corso afirma que quizás sirviera para proteger a los alienígenas. Un tubo que parece lanzar una potente luz roja. El teniente coronel piensa que podría ser un instrumento quirúrgico o un arma. Una corona para la cabeza que, según los informes militares, podría haberse usado para transmitir pensamientos o para guiar la nave espacial. Circuitos impresos en miniatura, posiblemente un microcircuito prefabricado. Un cable flexible que podría haber transmitido luz. Y una lente para ver en la oscuridad, supuestamente extraída del ojo, de un extra. Para identificar tan extraños objetos, Corso declara haber estudiado con detalle documentos clasificados del gobierno, referentes a la tecnología extraterrestre supuestamente encontrados en Roswell. Según dichos informes, algunos de los más destacados científicos del mundo, hombres como Werner von Braun y J. Robert Oppenheimer, accedieron al lugar del accidente en Roswell. Corso dice que el teniente general Trudeau le autorizó a confeccionar la lista de hombres que incluiría en Suez. Corso dice que aquel fue su primer encuentro con extraterrestres, pero que no sería el último, ni el más significativo. Más tarde, le serían confiados expedientes secretos y objetos de origen extraterrestre. Estos últimos, según él, provocarían una revolución tecnológica. Pero en 1947, acababa de empezar esta historia. La guerra de Corea, iniciada en 1950, abre un paréntesis en las reflexiones de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Corso entra a formar parte del personal del general Douglas MacArthur, como especialista en artillería para las fuerzas de las Naciones Unidas. Tras el armisticio de 1953, se queda en Asia como oficial de inteligencia. Se ocupará de la acción de prisioneros estadounidenses y aliados. Llegué a conocer a Philip Corso porque se encargó de la liberación de prisioneros de guerra en el lejano oriente, a las órdenes de MacArthur. Y más tarde, fue oficial de proyectos especiales en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajando para Eisenhower en la Casa Blanca. Según su expediente militar, Corso es ascendido al rango de teniente coronel en julio de 1953. Según afirmó, fue asesor personal del presidente Dwight Eisenhower, al que informó de la creciente infiltración del KGB en la CIA. Y Corso se quejaba de esto ante Eisenhower en el Consejo de Seguridad Nacional. Corso declara también que Eisenhower le premió otorgándole la comandancia de un batallón. Los archivos militares confirman que fue nombrante de un batallón de artillería en el campo de misiles de Red Canyon. En octubre de aquel año, Corso está al mando de un batallón en Alemania Occidental, donde desarrolla nuevas estrategias de tiro para ataques nucleares. Allí demuestra que sabe cumplir órdenes, pero también demuestra que tiene iniciativa. Corso está al mando de una batería de armas nucleares. Si se hubiese declarado la guerra contra la Unión Soviética en los años 50, cuando Corso estaba en Alemania, él habría tenido autoridad para disparar armas nucleares. Pero cuando vuelve de Alemania, su carrera cambia totalmente de dirección. El brillante oficial de la inteligencia entra en el edificio donde se ha dejado la carga. Un policía militar le confiesa que ha mirado en uno de los cajones que formaba parte del cargamento y que no puede describir lo que ha visto. Entonces, Corso decide mirar también. Y descubre una especie de ataúdes. Son pequeños, como ataúdes para niños. Intrigado, levanta la tapa de uno de ellos. Corso dice que aquel fue su primer encuentro con extraterrestres, pero que no sería el último, ni el más significativo. Más tarde, le serían confiados expedientes secretos y objetos de origen extraterrestre. Estos últimos, según él, provocarían una revolución tecnológica. Pero en 1947, acababa de empezar esta historia. La guerra de Corea, iniciada en 1950, abre un paréntesis en las reflexiones de Philip Corso sobre seres extraterrestres. Corso, entra a formar parte del personal del general Douglas MacArthur, como especialista en artillería para las fuerzas de las Naciones Unidas. Tras el armisticio de 1953, se queda en Asia como oficial de inteligencia. Se ocupará de la acción de prisioneros estadounidenses y aliados. Llegué a conocer a Philip Corso porque se encargó de la liberación de prisioneros de guerra en el lejano oriente, a las órdenes de MacArthur. Y más tarde, fue oficial de proyectos especiales en el Consejo de Seguridad Nacional, trabajando para Eisenhower en la Casa Blanca. Según su expediente militar, Corso es ascendido al rango de teniente coronel en julio de 1953. Según afirmó, fue asesor personal del presidente Dwight Eisenhower, al que informó de la creciente infiltración del KGB en la CIA. Y Corso se quejaba de esto ante Eisenhower en el Consejo de Seguridad Nacional. Corso declara también que Eisenhower le premió otorgándole la comandancia de un batallón. Los archivos militares confirman que fue nombrante de un batallón de artillería en el campo de misiles de Red Canyon. En octubre de aquel año, Corso Stalman, Pensilvania, es reclutado por el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, se prepara como oficial de los servicios de inteligencia y después, a la edad de 29 años, trabajará en Roma. Su misión, descubrir y eliminar agentes soviéticos. Cuando el ejército de los Estados Unidos ocupó Roma, lo que quería era que el gobierno de la postierra fuese un gobierno amigo, no comunista. Corso desempeñaba una labor de responsabilidad. Se le consideraba un hombre con futuro. En abril de 1947, Corso vuelve a los Estados Unidos para seguir su preparación en el servicio de inteligencia del ejército, en Fort Rilley. Tres meses más tarde, en julio de 1947, llega la noche en que, según declara, tiene lugar el hallazgo que tanto le impresionó. Corso tiene 32 años y es el oficial de guardia aquella noche. La seguridad de la base está bajo su responsabilidad. Esa noche, Fort Rilley, bulle de actividad. Han llegado a la base de Kansas cinco camiones con los restos del misterioso accidente de una aeronave en Roswell, Nuevo México. Corso, como oficial de inteligencia, está intrigado por el cargamento. Y hacia las 11 de la noche, entra en el edificio donde se ha dejado la carga. Un policía militar le confiesa que ha mirado en uno de los cajones que formaba parte del cargamento y que no puede describir lo que ha visto. Entonces, Corso decide mirar también. Y descubre una especie de ataúdes. Son pequeños, como ataúdes para niños. Intrigado, levanta la tapa de uno de ellos. Corso dice que aquel fue su primer encuentro con extraterrestres, pero que no sería el último, ni el más significativo. Más tarde, le serían confiados expedientes secretos y objetos de origen extraterrestre. Estos últimos, según él, provocarían una revolución tecnológica. Pero en 1947, acababa de empezar esta historia. Cuando Corso estaba en Alemania, él habría tenido autoridad para disparar armas nucleares. Pero cuando vuelve de Alemania, su carrera cambia totalmente de dirección. El brillante oficial de la inteligencia, intrépido cazador de espías enemigos y comandante de artillería con potestad para utilizar el auto nuclear, se convierte ahora en reservista de la Guardia Nacional. En octubre de 1960, Corso está prácticamente retirado. Es asesor a tiempo parcial en una base de la Guardia Nacional en Maryland. Se podría decir que alguien no estaba satisfecho con él. No tuvo la recompensa merecida. Pero algunos creen que Corso está siendo reservado para su cometido más importante y secreto. Hay una mano oculta que dirige su carrera. Es la mano de Arthur Trudeau. Philip Corso tiene un poderoso protector en el teniente general Arthur Trudeau. Graduado en West Point, en la promoción de 1924, Trudeau es considerado un oficial progresista y admirador de la alta tecnología. En la época de la Guerra Fría es el primero en proponer una formación tecnológica para los oficiales de la inteligencia. En el año 958 es nombrado director del área de investigación y desarrollo del ejército. Cuando Trudeau tiene ocasión de nombrar a un adjunto, recurre a Corso, y así se inicia la etapa de este último en el área de investigación y desarrollo. El general me llamó en Siddhams. Hasta ese momento de su carrera, la trayectoria de Corso en el ejército es fácilmente verificable examinando los archivos militares. Trabajó en el Pentágono. Allí estaba su despacho, así consta. Y lo hizo para el general Trudeau, que le conocía bien, de eso no hay duda. Pero desde que empezó su labor en el Pentágono, el rastro de su carrera es más difícil de seguir y también es más difícil confirmar sus declaraciones. Corso escribió que su trabajo en el Pentágono incluía el análisis de los avances militares extranjeros como el armamento para helicópteros arrollado por los franceses o el caza de despegue y aterrizaje vertical del ejército británico. Dicha tecnología sería invertida por los estadounidenses. Los militares han desarrollado a lo largo de los años una serie de proyectos dirigidos a copiar dispositivos tecnológicos provenientes del extranjero. Así, una de las tareas de Corso era acceder a esa tecnología extranjera, como la francesa, e invertir su ingeniería. Si se descubría algo bueno, era incluido los planes tecnológicos propios.